Toby y sus amigos, episodio 2, el nuevo juguete de Toby. Oye, foca. Hay que comprarle un nuevo juguete a Toby, güey. ¿Cómo es el nuevo juguete a Toby? Yo sí le voy a comprar. No es cierto. Oye, salte de ahí. No puede pasar esto ahora. Tienes que comprarle algo nuevo. Está destruyendo toda la casa. Tú lo vas a pagar si no quieres comprarle un nuevo juguete. Lo vas a hacer. Ya, toma. Ve por tu cartera. Está aquí. Así que no seas un flojo. No está nada acá, acá. Ok, ve a comprarle un juguete, pues. Ok, espérate. Déjate la paso. Toma. Perfecto. Ok. Ahora ve. Ya no me muevo. Ya no me muevo. Ya estaba abierto. ¿Qué tiene que faltar? Debo ver. Ahora tengo que ir a la tienda. ¿Dónde está tiburón? Será mejor que vaya a buscarlo. Ah, ya nada. Voy a comprar el juguete solamente. Ay, qué señor. ¿Me puede dar? Este juguete. El de Disgusting Science. Es nuevo. Es nuevo. No me falta el juguete. Pero si tiene este juguete tiene que pagarme un tonto. 50 dólares. Ok. Le pagaré 50 dólares. Si es que usted quiere este nuevo juego. Sí, pues. Entonces, ¿le pago? Sí. Ok. Aquí va a la juguete. Pues, obviamente, lo quiero. Si no, ¿por qué vine a la tienda? Bien. A ver, espéreme un momentito. Y déjeme, le doy el dinero. Bien. Bien, aquí tiene el dinero. Ok, tío. Lléveselo. Está bien pesado. No puedo sacarlo. Es muy grande. Ah, sí. Oh, sí. Ya me lo estoy llevando. Creo que lo puedo levantar. Creo que sí lo puedo hacer. Vas a cañar. Ah, ok. Espéreme un momentito. Ah. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! ¿Pero qué rayos te pasa? ¿Por qué me había... Saca esta cosa. Esa no me va a jugar a Toby. Oh, muchas gracias por comprárselo, hermano. Ahora. ¿Por qué me lo traes a mí? Si el juguete es de Toby. Ah, tranquilo. Apurte. Solamente llévatelo de aquí. Llévatelo de aquí. Y déjame entrenar. Oh, sí. Oh, sí. Esa cosa. Oh, sí. Oh. Oh. Ay, mis brazos. Ah. Ok, Toby. Este es tu juguete nuevo. Oh. Toma. Ahí lo tienes. Se llama Disca... Oye, ¿a dónde vas? Ni siquiera me dejaste decirte esta cosa. Se llama Disca... ...Science. Y te va a... Te va a hacer tu nuevo juguete, ¿ok? Ya pues. Pues juega con él. Y deja de destruir los sillones. Ok. Adiós, pues. Oh, what's up, Toby? ¿Qué estás haciendo? Es un nuevo juego. Ok, ok, pues. Este juego, pues, este... Lo tienes ahí. No sé qué... ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a jugar, entonces? No. Sí. Ok, bueno. Nos vemos más tarde. Fuck. Adiós. Mmm. Mmm. Ok, Toby, ahora es hora de dormir Así que te vas a quedar aquí Dormiendo, ok Y déjate traigo tu juguete Bien, toma Toma No Toma Ok, Toby, ese será tu juguete Te vas a dormir con tu juguete Que ya es tarde, ok Quédate aquí, voy a apagar la luz Ok, voy a apagar la luz, Toby No sé que voy a apagar la luz No sé que voy a apagar la luz